Eneco Acosta respondió solo a las preguntas de sus abogados y de los jueces del tribunal, pues se negó a contestar las inquietudes de la Fiscalía. Me declaro inocente en este caso, señor presidente. Como ya he visto, el Ministerio Público presentó muchos índices de pruebas que no son legales. Hay montajes de pruebas junto con las policías de investigaciones de delitos. Con la declaración de Eneco se cierra también la etapa de documentales. El juicio continuará el jueves 30 de noviembre con los alegatos finales. Posteriormente, el tribunal pasará a deliberar.